¡Venga, que empieza el juego! ¡Aquí que somos, leones o huevones! Bueno, vosotros, yonkis. A saber lo que está pensando ese. ¿Qué te pasa, calvo? ¿Tienes sueño? ¿Eh? ¿Qué empieza? ¡Corre, Pepe! Pepe, pero mueve el... ¡Y yo! ¡Y se ha metido el nitro! Y el otro va pisando caracoles. ¡Ea! Un yonki menos. Pepe, despierta, que tenemos que ganar. ¡Hostia! ¡Falta! ¡Tarjeta roja! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Pero si todavía no hemos empezado! ¡Esto es la purga! Bueno, ¿qué hay para comer? ¡Pepe! ¡Actívate! Si es que un dedo ahí nunca falla. ¡Pero mira a mis rivales! El que tiene miedo. El que no quiere manchar los zapatos. El cojo. Y el que le da el sol en la cara. A ver quién se muere primero. ¡Eh! ¡Ese se está moviendo! ¡Pum! ¡A tu casa! Pepe, ahora o nunca. ¡Dale, dale, dale! ¡Pepe, para! ¿Qué haces? ¿No te muevas? ¡Pepe! ¡No! ¡Has matado a mi Pepe! ¡Ganaré por los dos! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡No! ¡No! ¡Escúchame, no, eh! ¡Que estoy al lado! ¡No me lo creo! ¡Pepe! ¡Ahora tenemos que tirar de una cuerda! ¡Paco, que en la prueba anterior nos salvamos por los pelos, eh! ¡Pero si yo tengo bracitos de palo! ¡Y además tengo vértigo! ¿Eh? ¿Ya hemos empezado? ¡Espera, espera! ¡Paco, por tu vida tira fuerte! ¡Uy! ¿Quién ha sido el guarro? ¡Paco, si salimos de esta, te invito a mortadela! ¡Escúchame, te compro una barra entera de las gordas! ¡Ay, ay, Paco! ¡Dale fuerte, dale, dale! ¡Venga, mortadela para todo el mundo! ¡Empujad! ¡Tú, el de atrás! ¡Empuja con más ganas! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Que nos están arrastrando? ¡Paco! ¿Y vosotros qué miráis? ¿Que vais a ser los siguientes? ¡Hostia, que he soltado la cuerda! ¡No quiero morir, Paco! ¡Por favor! ¡Paco, no te caigas, no te caigas! ¡No! ¡Paco! ¡Aguanta, virtud! Vale, entonces solo hay que saltar cristales. ¡Qué fácil, ¿no? ¡Venga, Paco, que esta prueba la ganamos! ¡El de adelante! ¡Salta sin miedo, hombre, que está ahí al lado! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha caído? Espera, espera, espera. ¿Que el suelo se rompe? ¡Ay! Vale, pero yo soy el último. Así que mientras estos dos no se caigan... ¡Ay, ay! Ahora el de adelante es el bueno, seguro. ¡Ostras! Pues no, no era el bueno. ¡Paco! ¡Que nos hemos quedado solos! ¡No te puedes caer, eh! Como te caigas, no te vuelvo a comprar mortadela en tu vida. ¿Qué haces? ¡Ah, puedes saber cuál es el bueno! ¡Qué grande, Paco! ¡Mira, mira al Paco! ¡Que ya se lo sabe! ¡Paco! 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 ¡No! ¡En serio! ¡Vale, respira Virtu! Ya quedan pocos. Esto está chupado. ¡Ay! ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¡No lo sé! ¡Derecha! ¡Sin pensar! ¡El último! Esto es facilísimo. ¿El de la derecha, verdad? Sí, el de la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe, corre! ¡Chupa la galleta! ¡Pero no le eches tierra! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Dame la galleta, Pepe! ¡Sabe chorizo! ¿Puedo mojarla un poco en tomate? Que ahí sobra mucho. ¡Ay! Pepe, ¿cómo va eso? ¿Aún te queda la mitad? ¡10 segundos! ¡Por tu vida, corre! Pepe, ¿has roto la galleta? ¡Te compré mortadela! ¡Te lo prometo, te lo prometo! ¡Venga, que empieza! ¡Vamos, vamos! ¡El delante! ¡Dale caña! ¡Que te pesa el culo, tío! Mira el 19 como corre. Parece que está dando un paseo por el campo. ¡Eh! ¡Todos quietos! ¡Pero párate! ¡Ea! Si es que te lo he dicho. Mejor, uno menos. Paco, no te muevas. ¡Ahora, Paco! ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero por qué corres con el culo fuera? ¡Eh! ¡Paco, ¿qué haces? ¡No me adelantes! ¡Ea, yo te he avisado! ¡Uf! ¡No me mires, no me mires! ¡Mira la cara del último! ¡Pero dale, Heidi! ¡Ponte a contar! ¡Niña, los de ahí delante han hecho trampas! ¡Toma! ¡Se lo ha creído! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, que no vale adelantar! ¡Pum! ¡El karma! ¡Ah! ¡Que soy el último! ¡Pillo el rebufo! ¡Vamos, Virtu, corre por tu vida! ¡Ah! ¡Que me está mirando! ¿Eh? ¡Sigo vivo! ¡Lo conseguí otra vez, rojito! ¿Paco? ¿Te habías hecho el muerto? ¡Corre, Paco! Lo de antes fue bromita, ¿eh? ¡Sí! ¡Soy el impostor! ¡Callejón sin salida! ¡Hola, Blanco! ¡Sacrificate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué miráis? ¡Ha sido el negro! ¡Porqueee! ¡Gracias!